Hemos estado retrasado casi 90 minutos en un andén que había y bueno, nos han avisado de que podía tardar 15, 30 o 90 minutos. Luego hemos llegado a Córdoba, hemos ido rápido porque nuestro tren ya había pasado pero nos han dicho que nos podían ofrecer una solución. Hemos ido a la cola esta de las oficinas, luego nos han vuelto a hacer el, como si fuera el check-in este, el registro este. Y luego pues nada, yo estábamos corriendo porque ya estaban cerrando porque nos han dejado un súper poquito tiempo de margen para subir a Alave. O sea, bastante mala organización, aunque lo han intentado hacer bien pero bastante mal. Y nada, he subido a Alave y íbamos a subir por una puerta porque nos han dicho que el vagón 10 y se nos ha cerrado. Iba a subir por la otra y creo que la gente estaba corriendo y mi abuela pues se ha quedado fuera, no podía subir y una amiga mía también. Pero bueno, yo me he puesto muy nerviosa porque claro, me he visto yo arriba y mi abuela sola con las maletas, una persona mayor. Y nada, le he dicho al señor si por favor podía abrir porque aún estaba todo parado, simplemente se habían cerrado las puertas. Y me dice que no, que ya no, que me tiene que aguantar y le he dicho lo de mi abuela. Y nada, me he dicho que nada, que se tenía que esperar y subir en la próxima. Ha sido una odisea porque eso no lo tenían que hacer y más ahora con la calor que hace, la gente que viaja, pues eso es un mal visto para los que van a viajar.